Muy buenas novicios de la abadía del gamer tenemos otra novedad en el canal para este mes de abril recién salido a la venta local load tactical digital que es la versión digital del wargame de mesa táctico a nivel de escuadrón con la ventaja que la versión digital los cálculos los realiza la máquina por nosotros y también tenemos la opción de jugar contra la IA y además jugar con niebla de guerra si queremos con esta versión digital nos vamos a encontrar con partidas rápidas sin demasiados turnos ni unidades con un sistema divertido el cual se le pilla el truco rápidamente y donde vamos a disfrutar de intensos combates a la venta ha salido el juego base más un par de módulos que también podemos comprar yo como no había jugado a la versión de mesa he optado por comprar el juego base con el descuento de salida y me ha salido por algo más de 2 euros así que por ese precio puedo probarlo y luego decidir si me interesan el resto de módulos de momento lo poco que jugado me está gustando tenemos que tener presente que no podemos comparar el local con cualquier otro juego de pc que hayamos visto en el canal como los de john tyler que estos juegan en otra liga pero sí que podemos decir que estamos ante una conversión perfecta del juego de tablero con sus reglas bien definidas hablando de reglas si estáis interesados en el juego recomiendo leer el manual aunque sea por encima porque es bastante extenso y así nos servirá al menos para saber por qué ocurre cada cosa cuando jugamos a una partida yo que no he jugado a la versión de mesa lo he hecho y ya tengo asimilados los conceptos básicos que no todos porque aún me queda bastante por ver pero al menos me servirán para presentar el juego y que a la vez veamos sus principales mecánicas empezamos vale pues este es el menú del juego el juego está en inglés pero bueno los conceptos las palabras siempre son las mismas como en otros wargames así que si venís de otros tipos de wargames es es lo mismo lo único que si accedemos a los tutoriales que están muy bien pero están están hablados en inglés no nos vamos a enterar mucho y eso que este inglés se entiende bastante bien pero bueno ese es el problema que tendríamos hay manuales del juego en castellano y podemos no con estas reglas actualizadas pero es versión 5.0 pero para conocer las mecánicas de juego y demás sí que nos va a ir bien leerlo si no entendemos muy bien el inglés aquí tenemos el de las fichas bueno aquí son muchas páginas son 256 páginas el juego en principio parece sencillo pero luego hay un montón de conceptos y cosas a tener en cuenta que yo creo que es mejor ir aprendiendo a medida que vayamos jugando para así ir disfrutando del juego y no agobiarnos vale tenemos también las opciones también muy configurables y yo marco esta de aquí estar aquí con las fichas los contadores más largos más grandes aparecen como en el juego de mesa yo lo desactivado para que sale el iconito sale más pequeño para que veamos mejor en acción el juego pero bueno se puede poner luego lo cambio y lo vemos vemos la diferencia bueno se puede ajustar volumen bofes el sonido de ambiente y el resto de opciones a nuestro gusto por ejemplo los resultados de la ventana de resultados de cuando se hacen tiradas la retrasado 10 segundos porque así la veo y veo los modificadores y demás que se han tenido en cuenta aparte de los dados y así me hago una idea de cómo va cómo va marchando la cosa vale vamos a empezar una partida nueva el juego va se viene con cuatro escenarios vamos a ver si da tiempo de jugar dos escenarios estos dos vamos a jugar con atacando siempre mejor no vamos a la pobre y a hacerla atacar así que vamos a jugar nosotros con el bando alemán vale aquí viene el briefing es igual que en el juego de mesa vale y bueno aquí podemos aumentar la dificultad vale si lo vemos muy fácil contra la ya incluso esto no lo tiene juego de mesa añadirle niebla de guerra de momento voy a dejar como juego de mesa todo normal y tampoco voy a subir la dificultad de la guía y así vamos voy a ir explicando poco a poco lo básico lo que lo que más o menos ya sé vamos a empezar con el escenario jugamos con el bando alemán es el que ataca vale empezamos en la fase en la fase de operación voy a explicar un poco todo eso primero vemos la interés que es bastante limpia o sea nosotros podemos coger todas las ventanas de información colocar las donde queremos hacer las más pequeñas más grandes tenemos aquí incluso la de los hexágonos que la podemos activar cuando queramos la colocamos donde más nos guste el briefing yo lo tengo así reducido este es el log de combate y la ventana de secuencia del turno que ahora veremos el briefing es un escenario sencillo es esto tenemos que para ganar como alemanes aquí hay una salida h8 vale tenemos que sacar dos escuadras enteras al final del turno 5 si antes de 5 turnos si no lo conseguimos cualquier otro resultado el americano se lleva a la victoria vale un líder y dos escuadras al empezar el escenario empezamos nosotros vale pues antes de empezar lo voy a explicar un poco lo básico de este juego que ha aprendido vale pues empezamos por la escala del juego en este juego táctico cada hexágono representa 50 metros vale cada hexágono que estoy marcando representa unos 50 metros y cada turno representa entre 2 y 4 minutos el juego usa un sistema de impulsos vale no es el que siempre jugamos que movemos todas las unidades pasamos turno y le toca al rival mover las suyas no el sistema de impulsos es el cual los jugadores se alternan para mover unidades o grupos de unidades vale en lugar del sistema que ya conocemos las secuencias de los turnos constan de tres fases la fase de recuperación la fase de operaciones y la fase administrativa la fase de recuperación es la que se intentan recuperar las unidades conmocionadas mediante un chequeo de moral la fase de operaciones es la que cada jugador alternativamente comenzando por el que tiene la iniciativa realiza sus acciones que es donde entra en la acción el sistema de impulsos y la fase administrativa es la que se retiran los marcadores de movimiento asalto humo etcétera y se avanza el marcador al siguiente turno vale pues esto que os he contado pues es lo más básico del sistema de juego que tenemos que saber para empezar a jugar lo siguiente sería reconocer la información de las unidades y tipos de ficha que existen vale vamos a empezar la partida van a ir saliendo y así las vamos a ir viendo va el primero esta ventana ya la hemos visto la voy a reducir estamos en inicia en este escenario inicia la partida no se hace ahora mismo la tira de iniciativas sino al siguiente turno así que empieza el bando alemán y empieza con la fase de refuerzos pues esta es la ventana de refuerzos en esta ventana vamos a seleccionar las unidades que más nos interesen para desplegar en el campo de batalla vamos a aprovechar que ya que las estamos viendo para explicarlas así por un poco por encima pues tenemos que saber que existen tres tipos de fichas las unidades que son estas de aquí está esta primera fila de aquí son fichas de unidades incluso estar aquí las de armas de apoyo ahora mismo tenemos estar aquí que sería una ficha de un arma de apoyo la mg 34 y las fichas de marcadores vale son se asocian a las unidades que por ejemplo si una unidad ha movido se le asociaría la ficha de movimiento como he dicho en la configuración del juego lo que he hecho es reducir estas fichas no aparecerán junto a la unidad pero sí que aparecerán en su misma ficha representando esa ficha de movimiento conforme que ha movido si fuera el caso vale visto de los tipos de fichas vemos ahora los valores que aparecen en las fichas de combate por ejemplo estar aquí que representa media escuadra el valor que aparece aquí sería el que corresponde a la moral lo vemos si dejo el ratón sobre la ficha me sale moral 5 que se está aquí este de aquí bueno si habéis jugado otros wargens sabéis siempre que se lo ponen lo ponen en la derecha el valor de movimiento factor de movimiento que sería 4 vemos que cuadra este de aquí sería el alcance de fuego rango 5 y el 1 significa la potencia de fuego que sería este aquí potencia de fuego 1 además vemos que esta unidad tiene capacidad capacidad para lanzar humo 2 granas de humo lo vemos aquí abajo aquí debajo vale luego la existen líderes médicos héroes vale en este caso nos sale un sargento un teniente pero no nos sale ningún en este escenario no tenemos acceso a ninguna ficha de médico tampoco vamos a ver blindados porque también se complica un poco es un escenario sencillo con unidades de infantería pero sí que tenemos esta de apoyo que nos marca el alcance con un valor de 9 y la potencia de fuego 2 vale estas unidades que aquí esta ficha que se ven dos hombres representa una escuadra entera vale lo vemos aquí tiene un alcance de 6 movimiento 4 y una potencia de fuego de 1 vale pues sabiendo esto yo creo que ya podemos empezar con la partida vamos a desplegar ya nuestras unidades vemos que tenemos aquí dos líderes cada uno con un nivel de liderazgo de 1 lo vemos aquí es el valor que aparece en medio de los otros dos valores esto lo que hace es bonificar a las unidades que están en el mismo sábado no que ellos vale están asociadas a ellos por ejemplo si yo asocio este escuadrón completo y este a este líder este escuadrón completo va a tener un punto extra más en movimiento en potencia de fuego a la hora de recuperarse etcétera vale pues vamos a desplegar los ya tenemos aquí el campo de batalla y la única el único hexágono de entrada es por esta carretera de despliegue así que los desplegamos aquí vemos el contador de movimiento miniatura alizado así en pequeñito sin aparecer independientemente como una ficha más y eso porque lo hemos desactivado antes si yo muevo estas unidades hasta aquí vemos que sigue sin aparecer pero se muestra aquí la otra opción sería marcar esta opción de aquí para que aparezcan como en el juego de mesa vamos a reiniciar esta partida y así lo vemos vemos la diferencia y así jugamos como en el juego de mesa con los contadores de movimiento fuego y demás mostrados en junto a las unidades de combate vamos a hacer lo mismo seleccionamos seleccionamos estas unidades y vamos a moverlas antes de moverlas aquí tenemos esta herramienta que nos dice la línea de visión nos da nos calcula la línea de visión por ejemplo estas unidades enemigas que se encuentran en este edificio pueden hacer fuego aquí pero no aquí porque la línea de visión está bloqueada por este edificio no pueden hacer fuego aquí por por estos jardines que hay aquí también que bloquean la línea de división por ejemplo estar aquí que tenemos más atrás sí que puede hacer fuego aquí vale la línea de fuego se calcula o división desde el centro de cada salgo no por eso vemos un puntito vale va de centro a centro aquí sí que tendrían línea de fuego vale pues sabiendo eso aunque tengo yo cinco puntos de movimiento ahora mismo lo que voy a hacer es mover hasta aquí mi grupo de unidades vale vemos como aparece cada contador de movimiento sobre cada unidad de combate impulso para nosotros ya ha terminado lo finalizamos son impulsos alternativos ahora le tocaría a ellos que se mantienen aquí defendiendo esta posición así que volvemos a la ventana de refuerzos y vamos a desplegar este líder junto a estos dos medios cuadrones y estos vendrán aquí a intentar entretener a estas unidades enemigas a lo mejor definimos fuego de respuesta vamos a ver de momento no finalizamos el impulso turno para ellos se mantienen a la espera y vamos a desplegar este medio escuadrón que nos queda y le vamos a asociar está este contador de arma que es una mg-34 se hace así seleccionamos el medio escuadrón y ya lo tenemos y éste se va a venir para este otro lado de aquí vale finalizamos el impulso y ahora ya como hemos movido todas las unidades ya vamos a pasar al segundo turno esto lo podemos hacer pequeñito vale pasamos ellos también ahora es la fase de iniciativa y ahora viene la fase de recuperación la fase de iniciativa para el segundo turno como vemos aquí en el log de batalla nosotros hemos sacado un 1 y ellos un 5 así que la iniciativa la tienen ellos pasan la fase de recuperación porque no hay ninguna unidad conmocionada a intentar a recuperar y nosotros tampoco así que esta fase la pasamos fase de operaciones para ellos no hacen nada y nos pasan el turno a nosotros vamos a intentar hacer fuego y así lo vemos para hacer fuego si sabemos que hay que hay unidades hay que hacer una tirada lo vemos aquí de intentar ver descubrir estas unidades que hay ahí lo hacemos tenemos un 50% de conseguirlo vale pues vemos que sí que las hemos descubierto hemos lanzado un dado de 3 nos restan un 1 y 2 es igual o menor que 2 así que vemos aquí en el log de batalla que las hemos descubierto y salen sobre estas unidades enemigas vemos aquí que sale un contador de que han sido descubiertas pues ahora sí que podemos hacer fuego con esta opción de aquí fuego directo ahora saldrá la ventana de información de cómo se calcula los resultados que es lo que me interesa que veamos vale pues sacamos un 1 que se suma por la potencia de fuego de esta unidad de este grupo de unidades más 1 adicional de potencia de fuego otro más 1 y líder otro más 1 en total 4 ellos el edificio les da una protección de 3 más el dado que han tirado 4 queda a la par pues nuestro fuego no ha tenido efecto sobre estas unidades así que no pasamos a la tirada de chequeo de moral y demás a ver si lo vemos en él en el siguiente ataque vale vemos aquí que aparecen los marcadores de que hemos hecho fuego vale pues con esta unidad ya no podemos hacer nada más así que vamos a mover está aquí para que luego también haga fuego aquí hemos visto que ahora sale que han movido ya no podemos hacer nada más así quedamos por finalizando nuestro impulso el pulso para ellos nos lo pasan a nosotros y ahora vamos a mover a este grupo que es el que quiero que se escape bajo la cobertura de estos edificios así vale pues finalizamos el impulso con este último movimiento el curso para ellos no hacen nada y ya hemos movido todas las unidades en este turno así que nos toca pasar y ya pasamos bueno ellos han decidido mover pues un nuevo ataque que vamos a ver cómo se calcula potencia de fuego le da más 3 a la tirada que han hecho de 6 han movido eso le resta 2 y nuestro que nosotros nos acabamos de mover vemos el contador de movimiento eso le suma 1 en total 8 nosotros tiramos un miserable 1 de un dado de 6 y la protección del terreno nos da 1 más 1 2 3 en total nos sacan una diferencia de 5 vale vamos a ver nos van a hacer daño vamos a verlo está saliendo a quienes los de batalla nos han eliminado la unidad vemos qué han tirado un 6 más 5 que ya teníamos de la tirada anterior que nos han sacado de ventaja es 11 nuestra moral es 55 menos 11 son 6 eso da igual a que hemos sufrido la pérdida de esta unidad vale pues este ataque de estas unidades nos ha servido para ver todos los cálculos completos desde que atacan hasta la tirada de daño que hemos visto que nos han eliminado la unidad a veces si el resultado es menor se quedan conmocionadas en este caso la hemos perdido queda aquí el arma que tenían que la la podemos coger con otras unidades pues ahora sí que ya finalizamos el turno ahora tenemos la iniciativa nosotros hemos sacado un 6 ellos son 3 vamos a intentar recuperar unidades no porque nos han eliminado la que tenemos aquí no hay nada que recuperar y pasamos a la fase de operaciones aquí vemos que esta unidad puede hacernos fuego aquí aquí vamos a probar la opción de lanzar humo vale vamos a quitar esto otra vez vamos a es esta de aquí vamos a intentar lanzar humo vemos que no nos hemos tenido éxito en la tirada de lanzar humo también hay que hacer una tirada cada vez que se lanza humo vale pues hemos fallado la tirada de lanzar humo vemos aquí que se ha hecho una tirada hemos sacado un 2 y hemos fallado podemos volverlo a intentar y volvemos a fallar vale pues nada impulso para ellos y hemos visto que han movido y se han quedado aquí en terreno despejado nosotros podemos hacer fuego de reacción tenemos un 70 por ciento de acierto así que vamos a hacerlo vale sacamos un 5 el juego potencia de fuego adicional tenemos al líder el objetivo se ha movido un 8 muy bien ellos han sacado un 1 esta unidad va a recibir mucha mucho daño porque 8 menos unos 7 7 de ventaja sobre la tirada de daño va a ser horroroso para ellos pues heridos quedan conmocionados vemos aquí lo vemos en los de batalla para la primera unidad suya han lanzado un 1 más 7 que tenemos de ventaja 8 y superamos en 2 su moral así que queda la unidad herida aquí han sacado un 4 más 7 que tenemos de ventaja 11 su moral es 6 son 5 así que la unidad queda conmocionada vale pues estamos viendo que según los resultados de las tiradas nuestras unidades o las suyas pueden quedar heridas conmocionadas o eliminadas vale hay unas tablas que indican cuál es el resultado que podemos consultar a través del manual vale pues ahora nos toca a nosotros movemos estas unidades aquí y aquí un poco de respuesta de esta gente con una diferencia de 1 no creo que nos hagan mucho daño no hacen daño no superan nuestra moral finalizamos el impulso estas suyas vienen aquí a apoyar vienen todas aquí a cubrir y vamos a pasar ya al cuarto turno tenemos la iniciativa esta vez nosotros fase de recuperación nosotros no tenemos nada que recuperar así que pasamos a la fase de operaciones ellos intentan hacer la fase de en la fase de recuperación recuperar estas unidades y vemos que han fallado el test de moral vale han sacado un 8 y han fallado vale pues vamos a mover nosotros está que moverla ya aquí no sé si me deja mover primero está si vamos a hacer fuego con estas a estas unidades enemigas aquí así 91 7 vamos a hacer bastante daño estas unidades sacamos un hombre en total sumando todos los modificadores ellos están entreno despejado no tienen nada solo un dado a pelo que han tirado con un resultado total de 3 contra 11 así que la diferencia es bastante amplia vale pues sólo les queda esta que ha quedado conmocionada vemos que pierden potencia de fuego alcance y los puntos de movimiento incluso se le han reducido a 2 vale pues ahora que más o menos sabemos jugar vamos a repetir el escenario a ver si nos llevamos la victoria cogemos a este líder un escuadrón entero otro medio escuadrón y los desplegamos y los vamos a mover ahora esta vez por este lado de aquí no hay línea de fuego ellos no nos pueden hacer fuego de respuesta vale ahora estas unidades que quedan esta vez que se la meto a este medio escuadrón la vamos a las vamos a usar como fuego de soporte en el fuego de soporte en el avance del del otro grupo que sé que quiero que se escape vale finalizamos el impulso y este primer turno ya está pasamos al siguiente iniciativa para nosotros fase de recuperación nada vale fase de operaciones vamos a intentar movernos aquí nos han hecho juego de de respuesta de reacción pues no nos sacan ventaja y así sin efecto podemos meternos aquí estos también nos hacen fuego de respuesta esta vez sí que nos sacan cuatro puntos nos pueden hacer daño ahora si unidad conmocionada o hemos perdido una unidad y otra unidad conmocionada bueno luego intentaremos recuperarlas vale fin del impulso para nosotros esta unidad que es la que quiero que se escape la vamos a mover por este lado ellos tienen han disparado no pueden disparar estamos ya un hexágono de la salida pues bastante bien vale pues finalizamos el impulso mueven ellos nosotros ya hemos movido pasamos y pasamos ya al tercer turno fase de recuperación vamos a intentar recuperar estas unidades tirada de moral la superamos y esta también vale las dos unidades recuperadas el líder y el medio escuadrón perfecto pasamos a la fase de operaciones empezamos nosotros pues voy a sacar ya estas unidades luego de respuesta uff nos sacan cinco de ventaja pero no perder ninguna una conmocionada hemos perdido una otra conmocionada otra conmocionada tenemos que haber hecho granfado humo o algo aquí vale pues se quedan ahí y en el siguiente turno intentaré ya sacarlas del escenario vaya finalizamos el impulso vale pues hacemos fuego aquí le sacamos dos puntos de ventaja unidad conmocionada y la otra sin efecto vale pues no ha ido nada mal vale cuarto turno iniciativa para nosotros vamos a intentar recuperar estas unidades que quedan vale una lo supera y la otra falla o vale pues el líder ha superado la tirada y las otras dos unidades no vale vale pues ellos consiguen superar la tirada de moral recuperan estas unidades conmocionadas y nosotros lo que vamos a hacer ya con estas es sacarlas fuera del mapa vamos a probar los asaltos y así lo vemos vamos a botón derecho es asalto no se vale esta es la ventana de mele potencia de los que atacan potencia de fuego 3 y los que descienden 1 estamos 3 a 1 vale tenemos un 91,7 de que salga bien el asalto vamos a realizarlo a resolverlo vale pues vemos que hemos eliminado las unidades enemigas nos quedamos con sus armas si quisiéramos lo vemos aquí en el lote de batalla unidades eliminadas vale perfecto la cima que ahora no podemos sacar incluso a éstas así que en el siguiente turno lo intentamos fin del turno pues ya nos dan hasta un un logro y todo mandado vale pues lo conseguimos hemos desbloqueado incluso un logro nos llevamos la victoria ahora sí de este escenario y ya damos por se analizar a la partida vale pues dejamos aquí el vídeo espero que os haya servido de ayuda si estáis empezando como yo y bueno poco a poco iremos aprendiendo más cosas de momento sabemos lo básico que para empezar ya está bien vale pues espero que os haya gustado os haya sido ameno divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos